¿Qué es el mercado de invierno para el club? Consensuando con el cuerpo técnico no puso ningún problema y entonces dimos la baja. Y el tema de Rubá y Garcés ha sido un tema consensuado con el cuerpo técnico por necesidades deportivas y porque a lo mejor creíamos que la etapa en el club había terminado para estos jugadores. Se ha llegado a acuerdo con todos, excepto con Garcés, que se le dio la carta de despido al no llegar a un acuerdo. Ese mismo día que se le da la carta de despido fue presentado en el EGEA, o sea que en el paro no se ha quedado. Incorporaciones, hemos hecho dos. Una es Cano, que ya se dijo en su momento, central, 25 años, central con proyección. El año pasado estaba en tercera división, este año estaba en segunda B en el Villarrobledo. Ha hecho una buena primera mitad de temporada, un central con el que tenemos muchas esperanzas, sobre todo de futuro. Y luego la última, yo creo que ha sido sorpresa, el alta de Omar Ramos, jugador con 33 años recién cumplidos, que todavía no ha jugado nunca en segunda división B porque tiene un currículum todo en primera división y en segunda división. Y que jugador que la única duda que podríamos tener es el tema de la implicación. Y un poco para que se vea la implicación, solo ha pedido un año más en el caso de que estemos en segunda A y juegue un determinado número de partidos. O sea, el jugador viene, la pones otra vez en el mercado porque lleva desde julio sin jugar, y a intentar reengancharse al nivel de segunda A. Nivel de segunda A que siempre ha estado y en un nivel alto además. Y eso es un poco el balance de entradas y salidas. La plantilla sí que es verdad, que si antes, contando a Gianni, eran 23 jugadores, ahora se queda en 21. Pero también es verdad que Víctor Revert, jugador juvenil, va a estar en dinámica de primer equipo, excepto los partidos que no vaya convocados que irá con el juvenil. Y bueno, pues seguimos con esa dinámica de intentar dar protagonismo a la cantera. ¿Alguna pregunta? El tema de Omar, Omar, era que estabas en ese equipo y no había un plas para poder luchar. Sí, estabas en ese equipo. Después del plas que es tanca el día 1 a las 2 de la nit, s'obre el siguiente plas que es para jugadores que siguen en el paro. Y en ese caso, puedes fijar a cualquier jugador. ¿Es un jugador surdo, pero puedes jugar en dos bandas? Sí, surdo que puedes jugar en las tres posiciones, en dos bandas y para el área de la punta. Jugador de calidad. Yo creo que es un poco la peza que faltaba dentro de la plantilla. Ese jugador un poco diferente, ahí en tres quarts, acabando. Bueno, para hablar de la cuestión del partido del 20, ¿puede ser muy importante para el partido del domingo en cuanto a clasificación se requiere si se gana? No sé cómo lo tomáis desde el club, porque las circunstancias se han dado así, ¿no? Y ahora tenéis una muy buena oportunidad para dar un paso importante. Bueno, yo creo que la plantilla lo sabe y desde el club se concibe el partido del domingo como el más importante de los que hemos jugado hasta la fecha. Sí, yo creo que personalmente, hablo personalmente, yo creo que lo importante es no perder este partido, mantener esa distancia. Y por supuesto que si ganas, el paso de gigante que damos para quedar entre los tres primeros es grandísimo. Viendo además el calendario que les queda a todos los demás y el calendario que nos queda a nosotros, yo creo que sería muy difícil que se nos escapase una de esas tres primeras plazas. Son muchos partidos en casa, ¿no? Ahora ese calendario, la clave está aquí, quizá. Bueno, es que tampoco se sabe, porque el equipo está respondiendo también fuera de casa, que tampoco ya no, además sin público, pues la verdad es que el factor campo queda un poco minimizado, ¿no? Nosotros puede ser que seamos de los equipos que más notemos ese, por el tipo de campo que tenemos y por el tipo de público que tenemos, yo creo que lo mejor es uno de los equipos que más notamos el que no tengamos público en casa y esa diferencia entonces se minimiza entre jugar en casa y jugar fuera. El equipo, la verdad es que está respondiendo, no al 100%, yo creo que está respondiendo al 200% de las expectativas creadas. ¿Va a la CEP de Copa? A la CEP de Copa, si hay alguna nota por encima de la matrícula de honor, pues esa es la nota que tendríamos que poner al equipo. Más no se le puede pedir.